hola amigos de mi canal qué tal bueno en este vídeo vamos a pasar a preparar como se prepara bien el cuscú o el ruz vale exactamente igual tanto el ruz como el cuscú la misma preparación en ese caso lo voy a hacer yo con ruz porque ahora no tengo cuscú vale estoy ahora usando el ruz pero va a los dos muy bien bueno pues voy a hacer este vídeo porque ya muchos de mis suscriptores me lo habían pedido y nada y voy a pasar a hacerlo vale bueno ya depende de la cantidad vale yo más o menos voy a hacer una pequeña muestra para que lo veáis lo voy a preparar en dos formas vale como yo lo hago para mí bueno la primera forma es un poquito bueno voy a mostrar primero el ruz vale esto si no que había echado un bol depende de la cantidad pues o bien una cuchara de sopera bien con colmo vale la cantidad va bien ya depende también la cantidad de pájaros o la cantidad que queráis hacer vale vale bueno vamos a hacer uno con ruz y después voy a hacer otro con perlas mórbidas vale vale mezclado también después lo mezclaría todo con el ruz tanto con la semilla que yo le germino vale y demás pero vamos bueno pues vamos a ver el primer paso yo le he hecho un poquito de agua de cantidad más o menos va bien como medio vacío vale yo he hecho la agüita vale un poquito así más o menos vale ahora cogemos antes de vertir el contenido lo que sí le he hecho es para evitar los hongos bien he hecho hongos vale esto huele no ve de fuerte vale esto esto ya me ha gastado la letra vale bueno yo saco con una jeringuita vale le saco un poquito vale no uso y le echamos un chorreoncito vale al agua que hemos vertido aquí vale y ahora hay que dejarlo como 10 minutos vale unos 10 minutitos que absorba bien el agua vale y el hecho hongo pues va muy bien para que para eso para evitar los hongos para la hora de cuando vayan a empujar los pichores de que no nos permita el hongo vale bueno mientras va cogiendo cuerpo este voy a enseñar pues ahora en este otro casarrito os voy a mostrar de la otra manera que yo lo hago vale estamos más de lo mismo un poquito de agua ahora que vamos a utilizar pues si no tenéis estos hongos os podéis usar muy bien perfectamente que vale lo mismo vinagre de manzana vale o cidreo de manzana yo lo estoy usando este que el que encuentro más digamos en el mercadona el cidreo de manzana si te digo me gusta más pero vamos va muy bien también esto vale el de cidre de manzana si lo podéis encontrar donde lo he encontrado yo normalmente es en superzol pero en mercadona o en otra superficie vais a encontrar otras marcas pero vamos que va perfecto vale pues sabíamos más de lo mismo un sorrioncito vale y esto pues nos hace el mismo efecto que de estos hongos es para evitar que nos salga hongos bueno ahora usamos las perlas mórbidas vale las perlas mórbidas no sé si más o menos la conocéis pero va perfectamente vale tiene muchas vitaminas muchas proteínas vamos tiene un montón de cosas es que si os digo no ves me peco toda la tarde pero va muy bien vamos por si alguno no digamos germinar y eso va perfectamente vamos esto es super vamos muy alimentario aporta muy bien porque para la cría perfectamente tiene un sajón va muy bien muy bien bueno pues ahora esperaríamos esto unos 10 minutitos vale que vaya cogiendo bien y ahora después lo mezcariato con el otro y quedo como os enseño como queda vale lo fuertecita que queda y esto pues ya después yo pues se lo agrego digamos a a la pasta que yo hago mi pasta propia vale repito germinado almendras a brócoli y todo esto y vamos le hago como yo te digo un potaje que no vea bueno esperaremos unos 10 minutitos vale ya 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 ¡Suscríbete! 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 a la misma cosa que ya ves a la pasta, ¿vale? Ahora está tardando un poquito, es normal, pero cuando preparo esto, pues iría haciendo otras cositas, pegando mi brócoli, y nada, y mientras hacía o no, pues ya hacéis esta pelita, ¿sale? Bueno, pues así nos quedaría el resultado, ¿vale? Y bastante humedita, que después no humedece la pasta, ¿vale? ¿Ves? Lo que es las perlas y el rúcoli, o se hincha, o bien el cuscú, si no tuviéramos rúcoli, ¿vale? Y esto, pues ya se lo agregamos a la pasta. Bueno, amigos de mi canal, espero que os haya gustado el vídeo, un saludo, un fuerte abrazo, y suscríbete al canal online.